No es lo mismo la esperanza en que gane el menos malo, que la esperanza en que exista y gane un proyecto de transformación profunda de nuestra realidad. La esperanza de una consciencia mundial, ¿cuál? Tenemos que coordinar y entender que es una lucha común. Estamos aquí, somos muchos, somos de cientos, somos de miles en el mundo. Hay pequeños espacios de libertad, hay que entrar en tiempo, hay que puse las muras. Porque la mayor parte de la población no es en el mundo, es en la realidad. No sabemos qué es la FMI, no sabemos qué es la Boca Mundial, no sabemos qué es lo MC. La mundialización, eso resta en el nivel económico y político. No hablamos de personas como pueblos. La traducción va a ir, pero la modernidad no va a ir. Un pueblo no es importante a su lugar que cuando tu poder de compra es consiguiente. ¡Gracias! El diálogo con la sociedad civil es especialmente fictito. ¡Gracias! 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 También hay esperanza que un nuevo mundo sea posible, saber que tú no estás solo en las luchas sociales. Hay que informar, compartir todas estas informaciones y difundir a todos los que suceden. Ya que no tenemos que recordar, mientras más oscura esté la noche, más cerca está el despertar. La globalización es tan grande, viene de tantas maneras y de tantas maneras. Es una preocupación mundial, ya que el capitalismo, la globalización, es lo que pretende globalizar la miseria, globalizar el hambre, globalizar la prostitución, la malestar, la desesperanza. No hay libre-échange en el nivel cultural y en el nivel de la vida humana. Hay libre-échange en el nivel económico. La mundialización para nosotros. No es solo la preparación de las condiciones de asesinato de los pueblos en realidad. Es una ideología que ha sido presentada en los años 60, 70. Y en esta ideología, hay que, a la vez, hay que cerrar el mundo de los pueblos, hay que transformar los intercambios, para que los intercambios se convirtieron en el mundo mundial, hay que privatizar para que los bienes públicos se convirtieron de más en más los bienes privados, y todo esto en un cadre de la política mundial. ¿Qué es lo que se ha hecho en el siglo XX? ¿Cómo se ha hecho en el siglo XX? So, starting in the early 80s, we have been implementing policies like budget deficit limits and other policies like increasing of taxes to stabilize, according to the IMF, to stabilize the economy of the country because it was undergoing a debt crisis. La Banque mondiale et le FMI ont une responsabilité dans l'apparition de la crise de la dette et dans le matière de celle-ci. La Banque mondiale fait un milliard de dollars de bénéfices chaque année. La Banque mondiale, la première chose qu'on voit, c'est que je suis le maître de la lune contre la pauvreté, comme si c'était une banque tout à fait philanthropique qui essaye de lutter pour améliorer les choses. Elle fait depuis sa création annuellement des bénéfices. Même dans les pires années de crise, crise de l'Asie, de l'Est, etc., les bénéfices de la Banque mondiale fait environ un milliard de dollars de bénéfices chaque année. La Banque mondiale continue à soutenir des régimes dictatoriales à l'heure actuelle. En 1989, un gain de la Banque mondiale dit que la corruption au Congo, en République démocratique du Congo, n'a jamais été aussi forte. C'est entre 30 et 40% qui partent directement dans les poches du dictateur quand il fait un emploi au nom de l'État. Et si on regarde la quantité de prêts de la Banque mondiale, qui est censée lutter contre la corruption, on voit qu'après ce rapport, plutôt que de diminuer les prêts, on continuait à augmenter. A Yen Day, quand il était au pouvoir, la Banque mondiale a coupé les fonds. Le lendemain du coup d'État, on ouvrait les fonds pour Pinochet. La banque mondiale a coupé les fonds pour Pinochet et les fonds pour Pinochet. La banque mondiale a coupé les fonds pour Pinochet et les fonds pour Pinochet. Les industries sont à peine naissantes. Comment voulez-vous les laisser, aller se frotter à des grandes firmes, des grandes industries qui ont 20 ans d'expérience, qui ont tous les moyens colossaux du monde ? On nous interdit de subventionner le coton ici. Et George Bush subventionne 25 000 cotons culteurs à hauteur de 3 milliards de dollars par an. On a tué, si vous voulez, les agricultures vivrières au détriment des agricultures d'exportation. Tel que quoi ? On a mis l'accent sur la culture du cacao. On a mis l'accent sur la culture de l'aracide. On a mis l'accent sur la culture de tous les produits destinés à ravitailler les industries européennes. Mais comment ? En refusant de considérer ce dont le peuple a besoin pour pouvoir survivre. Ces institutions-là, l'OMC, Banque mondiale, FMI, ne songent même pas à savoir comment vivre ce qu'on appelle les populations. L'essentiel, ce qui les intéresse seulement, c'est leur côté financier, l'apport-là. C'est l'apport économique seulement qui les intéresse. Les firmes en Occident étaient en quête de marché, sinon étaient même en manque de marché pour recouler leurs produits. Et donc c'est à partir de ce moment également qu'on a vu vraiment l'arrivée, si vous voulez, des firmes étrangers, particulièrement françaises, telles que Bouygues, Boulouré, Elf et autres castels qui sont venus et qui se sont implantés. Et qui partout en Afrique sont. Il y a la guerre là-bas, il y a la famine, il y a le soutien des dictateurs là-bas. Et après ça, ils suivent cela avec des policies comme la privatisation. Au début, la privatisation était dirigée par les revenus, les revenus pour les gouvernements. Donc, ils vendent beaucoup d'assets pour payer les revenus. Après ça, le type de privatisation s'est suivant, ce qui s'est dirigé à laisser les entreprises privées les services sociaux dans le pays. Les États-Unis, les revenus pour les pouvoirs et les entreprises vivent, ce qui s'est fait avant d'avoiruggé… Todas las recetas, podemos sacar hoy una conclusión muy concreta, no basada, como dicen ellos, en la ideología, sino basada en los resultados. Y lo que vamos a decir hoy es que las empresas privadas son ineficientes, ineptas, incompetentes. ¡Más al militador! La mundialización se manifieste aquí, a través de la privatización de nuestras grandes industrias, de nuestras industrias vitales. ¿Qué está sucediendo? Las cosas básicas, como la agua se privatizó, y el número de agricultores que cometieron suicidio, porque no tienen agua. Porque tienen que pagar por el agua que están naciendo. Es el agua que han cultivado, es su agua. Ahora, hoy, tienen que pagar por el agua. Entonces, hay árboles, árboles de árboles, que están patentes. Entonces, hay que comprarse árboles para la agricultura de los americanos internacionales. Y si usan sus árboles, que tienen por generaciones, por décadas, tienen sus árboles, si usan esos árboles, entonces, se van a arrastar, porque eso es illegal. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? En 1995, la Filipina fue el mayor proyecto de privacidad de agua del mundo en Asia. El primer proyecto de privacidad fue cubrir lo que llamamos la Metropolitana Manila. Es compuesto de varias ciudades y varias ciudades, cubriendo, en ese momento, alrededor de 12 millones de personas en la población. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué un país copia un modelo minoritario del mundo? Y que se basa en un principio que es absolutamente imposible. ¿A quién se le puede ocurrir dar de la resolución del problema del agua y el saneamiento? ¿Qué es el problema de los sectores más humildes de todas las poblaciones? A un privado que viene a buscar renta en un sector que no hay renta. Y ningún país funciona y ningún país va funcionar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los sectores más humildes de todos los sectores públicos han sido bradados. ¿Qué es lo que está sucediendo? 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 el medio de la construcción de los productos en el mercado. Hoy no tienen una solución. No tienen nada a hacer. Pero el Estado se en cuenta porque hay una presión de la BN, porque hay una presión de la FMI para privatizar. Las consecuencias están ahí. Porque en mi país hubo traidores. Porque si no era imposible que fuera aplicado. Los partidos políticos mayoritarios absolutamente cómplices de un modelo que sabían que iban a incluir gente, que sabían que iban a aumentar las tarifas, que sabían que iban a echar personal, que sabían que iban a dar un servicio de menor calidad. Y que sin embargo se hizo. Los dos partidos políticos mayoritarios intercambiando sus funcionarios. Es que es eso, el capitalismo. El dinero se fó de la calidad humana. El dinero se fó de la calidad humana. ¿Cuál fue la calidad humana? Al menos cinco años atrás, la medicina en India era muy rara. Recuerdo que nuestros amigos europeos se venían a hacer sus espejos. Se venían a hacer sus dentistas. Se venían a hacer todo. Porque era rara en India. No más. Porque se está privado. Se está siendo tan caro en Europa. Se está orientando a la calidad humana. Se está orientando a la calidad humana. Y la mayoría de las personas no saben cómo hacer la calidad humana. Y no tienen dinero. La comunidad paye la cotización. Hay los impuestos que la comunidad paye. Pero, además de eso, si ustedes franquengan su dinero, incluso en caso de urgencia, hay que pagar algo para acceder solamente al centro de la salud. El dispensario del municipio es una acta privada. Pero no sé cuál es el privado. Porque hasta ahora es solo la responsabilidad del Estado. Pero hay un privado que dice que se llama CSI. Ahora, en India, para acceder a un hospital. Si su hijo salga de casa, hay que asegurarse de que sea garantida que tiene al menos 4.000 francos en la poche para que, en caso de un accident, pueda sacarle los 3.750 francos para acceder a un hospital. Si no, la gente está en la gendarmería que está en el portico. Es un hospital que no tiene nada con la cuestión de la salud. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 y el papillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que es muy interesante es que estaba en una ciudad grande, que es Mumbai. Mumbai es una ciudad de trade, es una ciudad capitalista y también es una ciudad globalizada. Tiene todas las multinationales y es muy antiguo. 130,000 personas atendieron el foro, 130,000 personas. Ellos eran indígenas y, por supuesto, la población mundial. Un gran número de jóvenes de todo el mundo vinieron. Así que un gran número de pobres personas, pobres, trabajadores, vinieron. Y nunca se ven en las calles de Mumbai. Entonces, en Mumbai, vinieron y cambiaron la ciudad por algunos días. Es bien donde se encuentran, es bien donde se exchange las experiencias de lucha. Es bien que se sache cómo funciona el mecanismo. Pero que no se fie una confianza absoluta a las resoluciones que saldrán de esa confianza. Las estructuras, las bancas mundiales y otras, envuelan de dinero para que, al menos, estos foros puedan tener lugar. Porque si el pueblo matrimonio en su cuerpo tiene al menos un espacio de expresión, de su dolor, en algún lugar, es una especie de solucion. Se puede acceder a la violencia. Se puede acceder a la verdadera revolución. Es por lo que hay que hacer mucho atención a este tipo de reformas. Lo que hace, en nuestro experiencia, también han guionado muy importante con los estudiantes. Habíamos muy grandes movimientos estudiantes en los 60, 70, 80, y ahora en los 90, un poco de derroclación hasta 2000. pero históricamente el trabajo de la educación política entre las personas fue realizado por el movimiento estudiantil. Bien, ahora no hay tantos, así que también es una preocupación de muchos movimientos y organizaciones cómo activar el movimiento estudiantil porque esto es muy importante en el proceso político en el país. No, 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 no. Estoy seguro que todos tienen un ejemplo de manera en la que nuestros amigos y nuestros hermanos intentan llevar la vida y tener una resistencia a esto. Te voy a dar un ejemplo. Los zapatos de Nike es muy popular. Los zapatos de Nike han llegado allí. Los zapatos de Nike tienen su zapatos, las mujeres hacen sus zapatos allí. La necesidad de comer ellos. Y los zapatos de qué sejen donde se ven, ¿verdad? Eso es el globalización. Entonces, muchísimas, pequeñas, 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 pequeñas mayores han convertido en los Windows y pequeñas, 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 y que se van a hacer sus zapatos. No hay gran resistencia. No hay revolución. No hay una revolución. Pero no podrás creerlo, Tienes de personas están ganando su vida con eso. Ok, es corrupto, no es una buena manera de hacerlo, pero eso es survival. La globalización no es una cosa muy moral que solo puedes lidiar con la moral. Es una construcción abusiva que nosotros mismos le ponemos importante. No es una cosa más que la que nos han hecho, porque el estilo nos apartiene. Pero es que ellos tienen los dólares. Entonces, fes putain, montaka, machin, todo eso. Pero no como ellos, en los trabajadores, los minos, los cocos, no como eso, hermano. No como eso. Yo te digo el momento, pero yo te digo la duración, sobre la duración. Hay otras cosas a construir. Yo te digo hip hop, no stop, apropiamos nosotros nuestra cultura. Réapropiamos nuestra cultura a nuestra cultura, no es no ofrecerle a nuestro blé a través de lo que nos venden. Si tú comprends que este movimiento, yo te digo hip hop, es la puta del capitalismo, hermano. Es devenu la puta, pero en la base, nosotros estábamos ahí y nos ponemos en las calles. ¡Bloc partido, mi madre! Nos hicimos parte de un movimiento de lucha por la moradía. Entrando en el prédio, porque principalmente aquí en la capital, solo en el centro de la capital de Puerto Alegre, hay 40 prédios abandonados en este estado, que son prédios que son de órgãos federales, municipales, y con tanta gente sin moradía. Y, a veces, a gente hizo este acto, y con intención que durante todo el fórum, a gente está tratando de negociar con personas responsables, dirigentes, gobernadores y tal, para que este pédio sea un fin social, que es el de la moradía, ya que está abandonado hace tanto tiempo. La gente está tomando los ríos, porque los ríos han sido privatizados. Están sacando el agua en la noche. ¿Sí? No tengo problema moral. ¿Sacando de quién? ¿Sacando de algún multinacional americano? Nosotros empezamos a salir a las rutas, porque creemos que por ahí es donde transita la mayor cantidad de capitales transnacionales. Y lo que queremos empezar a marcar es esa resistencia de decirle, no, señores, por acá no pasa. ¿Qué es lo que queremos hacer? Tenemos elemento de lucha o herramienta de lucha. Es un método que se implementó el piquete porque, históricamente, las fábricas, los obreros, utilizaban el método del piquete para poder reclamar reivindicaciones. Hoy nosotros no somos trabajadores, pero bueno, estamos desocupados y nos consideramos trabajadores y por consiguiente utilizamos la metodología que utilizaban los trabajadores. Los medios de comunicación en general nos están jugando bastante en contra. Sabemos que los medios de comunicación son parte de la figura del Estado, del gobierno, y eso es lo que por ahí también hace que esa clase media, que todavía está ahí, no se encontre. Yo creo que es necesaria la unidad del campo popular, de los sectores en lucha, por eso hoy estamos todos juntos acá. Y reivindicamos la solidaridad con los pueblos en lucha también. Creemos que este sistema no tiene respuesta para dar en ningún país, que no es solamente lo que nos pasa a nosotros, los países del tercer mundo. Las crisis que se están dando en Europa también creo que es el reflejo de lo que significó la globalización. ¿Cuál es el sistema capitalista, mundialista, que finalmente no podemos vivir? Entonces, se revolve y ganamos un tout petit chouillard. Yo tengo una teoría que me inquieta un poco, si tú quieres. Yo me digo, ¿est-ce que a la fuerza de la lucha, no hemos conseguido a un nivel mínimo? Y me dice, bueno, está ahí, yo tengo un nivel mínimo, y me pierdo son objetivos de lucha. Yo creo que hay una especie de, tal vez, de revolución, si tú quieres, a hacer en lo que se llaman la política consciencia. Y en general, creo que el habilidad del capitalismo, fue intentar deniar el más posible la consciencia política. Todos debemos ser realmente animados por el espíritu, primero de cumplir nuestro deber, después de revendiquemos nuestro deber. Pero el babylón refiere que tengamos consciencia de nuestro deber, nos hacen siempre creer que tengamos el derecho a la salud, que tengamos el derecho a esto y que tengamos la esperanza de este mundo. Nunca podríamos adquirir este derecho cuando terminamos de cumplir nuestros deberes. Y cómo cumplir nuestros deberes? Un joven de 17 años, de 15 años, no tiene consciencia hoy que él debe tener la realidad económica de su país, que debe saber cómo se porta el mercado de empleo, que debe saber cómo efectúa la prisión de un budget, que debe saber cuál es el funcionamiento de una Asamblea Nacional, que debe saber qué es el impuesto, cómo se hace la privatización, qué es la política. Todo lo que le interesa es lo que es la música, qué es la vida de una persona, y es lo que los dirigentes quieren que sea. Nosotros necesitamos ser más políticos en nuestro entendimiento y en nuestro enfoque y en nuestro enfoque a los problemas y a la lucha y a la lucha. Y entender que es un cambio político que debe suceder antes de que todos los cambios económicos pueden suceder. y en nuestro enfoque. ¡Gracias! 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 Elab Estado de stingero Y, por supuesto, hay muchos grupos políticos y movimientos sociales, así que lo importante es que hay una coordinación entre ellos. Así que uno de los trabajos que hacemos es mantener una reunión de coalición para que diferentes grupos puedan coordinar sus planes y sus actividades. Nos, las organizaciones del norte, no podemos trabajar sin la colaboración de las organizaciones del occidente y del occidente. Es necesario que los movimientos aumenten, comuniquen bien, pero también y, por supuesto, trabajen con la población dentro del país y no solo con los interlocutores. Entonces, trabajamos en nuestras manos la revolución, como lo hace el obrero, el pescador, el campesino, el estudiante, el ama de casa, el niño, el anciano, el proletariado, entonces, en los barrios, en las ciudades, en los campos. Los ciudadanos, a un lado, prenden sus cosas en manos, quartier por quartier, temática por temática, etc. Y, por supuesto, creo que es muy importante, y, por supuesto, las células, si tú quieres, que agen en un certain domingo, en relación con otros, y todo esto, desde un punto de vista general, de la emancipación de los hombres, de los hombres y de las mujeres. No, hay que reagir. Hay que reagir de todas las manias que hay que hay. Sé que es un cliché, ahora, cuando hablamos de la pensión global y agir local, pero es cierto. Hay que tener una análisis de lo que pasa en el mundo, y encontrar los moyens que tenemos que nosotros, para agir de manera como podemos agir, con otros. Para mí, es claro, es una idea muy simple, y, por supuesto, es una idea muy fuerte. La conscientización debe ser al punto que debemos todos s'auto-éduquer, s'auto-instruir, y se renforcer. Es decir que el objetivo es realmente de resistir, de no acercarse a la tentación, de no pensar que sea solo, y de no buscar, simplemente buscar un poco de paso y dejar los hermanos detrás. Para mí, es la única solución. Que nos dicen que no somos nada sin los demás. Y ve en un segundo, ¿cuándo es que eso funciona? ¿Cuándo es que eso avance? ¿Cuándo es que eso avance? ¿Cuándo es que estamos juntos? El ser colectivo es también una característica mayoritaria. Y no me refiero a colectivo como un grupo de personas, sino colectivo en el sentir, en el decidir y en el hacer. ¿Quién se atreve a defender los derechos humanos de quienes tal vez ni siquiera saben que los tienen, y para lograrlos se enfrentan autoridades, militares, policías, carceleros, y a la apatía y el cinismo? ¿Quién comete la osadía de desafiar a los grandes medios de comunicación y ensaya otra forma de producir y circular conocimiento, arte, cultura e información? ¿A quién se le ocurre luchar por la paz en lugar de aplaudir las guerras? ¿A quién se le ocurre ir a contrapelo de las modas y buenas conciencias y decir no donde muchos dicen sí? En mi corazón no puedo amarte En deuda estás al darle ves tu parte La libertad tú que hoy alzas la frente Tan solo la disfrutan diez o veinte Mi patria vivé feliz Los ricos son los dueños del país Los niños juegan sin comprender ¡Viva como ganzeramodos! ¡Viva como ganzerista! ¡Viva como ganzeramazoa! ¡Viva como ganzeramodos! Nuestra posición completa, la que hemos ido planteando en las reuniones que hemos hecho Tal vez solo será conocida por ustedes, por quienes interesen en saber todo lo que decimos Y por quienes acceden a los medios alternativos de comunicación Así que hoy, a nombre de mis compañeros y compañeras, mujeres, hombres, niños y ancianos Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les reitero Tienen aquí, en la sexta y en la otra campaña, un lugar Un lugar que respetaremos Ofrecemos respeto y trato de iguales a todo aquel que camina a nuestro lado Mi mando, mi subordinación Cada quien tenemos nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra forma organizativa Conservándolas, enriqueciéndolas, caminaremos juntos Y juntos iremos construyendo lo que decidamos en colectivo construir La sexta es clara en lo que dice y clara en lo que no dice Vamos a tratar de hacer otra forma de política Vamos a tratar de construir un programa nacional de lucha De izquierda y anticapitalista Y vamos a impulsar la demanda de una nueva constitución Todo esto lo vamos a hacer con los trabajadores del campo y de la ciudad Con los desposeídos Con los perseguidos por su diferencia Con los inconformes que se rebelan y luchan contra las injusticias Con los que saben que la libertad no se obtiene con permiso del opresor Sino arrebatándosela ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, vive! Algunos colectivos luchan con el análisis y la discusión Con la información y la propaganda Con las leyes Con las movilizaciones Con las denuncias Con una pintura Una fotografía Un cartel Un video Una película Con un ensayo Un análisis Un estudio que muestra el mecanismo oculto de un mundo Que simula progreso Escondiendo no solo que en ese progreso no están los más También que ese progreso se construye Sobre la explotación El desprecio Y la represión de los más El empiezo El empiezo a continuado 카� que nos πmelos sienten hemos llegado. La Révolution se imposó. Mahatma Gandhi que nunca llevó a las canciones de la guerra de la Gran Bretaña en organizando las grandes marxas 1 semana para ganar una hija de sal en el cielo была una especie de des Wrestlebujez produce. новannie. Rica en marcha de Montmery a Washington menos de 1 000 estadios es una forma de marcha de violencia moral. No matter how many people we mobilized on the streets, they will not listen. They will have to be forced to give up their power so that people can take over. Mais tout ça ne s'obtient que par la lutte. C'est évident que si on ne luttait pas pour l'amélioration de nos conditions de vie, pour un monde plus heureux dans lequel il n'y aurait pas de pauvreté, d'égalité, etc., ça n'arrivera jamais. Donc il faut se battre. C'est une question de survie, ce n'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de survie, ma mère. Tous les peuples de cette Afrique, de ce monde entier doivent se battre en réalité pour qu'une véritable politique de justice, d'égalité, de paix puisse vraiment régner sur cette terre. Et que nous soyons vraiment unis afin de débarrasser le monde de ces dinosaures, de ces criminels. Les adolescents de 15, 20 ans maintenant vont faire le monde de demain. Il faudrait qu'ils se disent, ça peut commencer par moi. La richesse c'est nous, mais putain regarde-le, ça vaut plus que des billets. Le message que moi je voudrais apporter à la jeunesse du monde, il faudrait que cette jeunesse soit une jeunesse de révolution et non une jeunesse de révolter. Alors, pour qu'il y ait cette révolution, il faudrait que cette jeunesse puisse prendre conscience que l'avenir est entre leurs mains. Je pense que c'est très important que les jeunes se soient involontes parce que nous avons l'énergie, vous avez l'énergie et vous avez la capacité de faire beaucoup de travail qui doit être fait. Notre génération a un travail, tu vois. Alors maintenant, soit tu décides que toi aussi tu as un travail à l'intérieur de cette génération et que cette génération, elle peut travailler pour toi aussi, qu'à la fois la lutte collective et individuelle, elle se complète, que l'individu lutte pour le collectif et que le collectif lutte pour l'individu. Que nous soyons comme le groupe d'éléphants, dont le devoir de chacun est de se battre pour le bien, la protection de tous les troupes. Nous nous faisons la main au obrère, au nil de la rue, au révolutionnaire, au révolutionnaire qui est olvidé par nous que nous dit être révolutionnaire. Nous ne nous disons révolutionnaire merement avec les mots, nous traducions nos pensions et nos mots en actes transformantes, en actes transformant, en actes qui transgredent la réalité sociale, en actes qui transgredent notre réalité propre. Nous transformons nous, et transformons le milieu dans lequel nous vivons. Nous transformons le milieu dans lequel nous vivons. Je vous invite à analyser toutes les luttes possibles et possibles, et en vérité, nous touchons le point central qui serait la transformation et l'élevation du spiritu humain pour qu'il n'y ait plus de miserie, pour qu'il n'y ait plus de hambre, pour qu'il n'y ait plus d'injustice. La politique n'est pas les tracts, c'est pas les grèves, c'est des actes qu'on fait personnellement tous les jours, c'est un petit peu de graffité intéressant quelque part qui nous fait rire. Quand on va prendre le métro, un peu de poésie peut-être, je ne sais pas, il y a toujours des manières de réagir à ce qui se passe, et si chacun fait son petit bout, en accompagné avec tous les autres, on va réussir à contrer ce système, donc réagissez. Il est temps que tous les peuples du monde, des quatre coins du monde, les jeunes de tous les continents, vraiment, que ces jeunes-là se soulèvent pour dire non à cette mondialisation. Moi je te parle de construire, tu construis, unis, le véritable travail est entre nous. Si tu construis, unis, le truc ne s'effondrera pas. Si tu attends de construire pour être unis, ça ne marchera jamais. All of us came from the youth movement, and we grow old, and new people have to take over so that we are able to sustain this work. Because one of the things that we have learned is that it will take more than a lifetime. So people, new young people have to take over so that we sustain our efforts. Soyez conscient de la situation, allez-y, soyez très actif, parce que moi, qu'est-ce que je peux faire à 85 ans ? Si je peux, je continue, et je continuerai jusqu'à ma mort, mais c'est vous, c'est vous qui êtes l'avenir. Ça fait longtemps qu'ils ont choisi entre l'argent et l'amour. Avant d'être aussi cynique qu'eux, avant de perdre l'énergie, avant de se brûler de l'intérieur, avant de devenir chétane. Franchement, réagissons. Franchement, réagissons. Franchement, réagissons. Tu as vu, le soleil, il nous berce depuis des années, tu vois ? Maintenant, il est temps de lui rendre hommage et d'avancer dans la lumière. Construyons un futur en où nous créons tous, toutes les mentes, tous les rostres, tous les couleurs. Le jour et la nuit nous accompagneront. La philosophie et la poésie nous cobijeront. Nous allons surgir. Sembraremos, depuis ici, une semilla d'espérance, de la lumière, contre tout ce odio, contre toute cette sangue, contre toutes ces armes. Nuestres armes sont la vérité et la justiça. La justiça et la vérité nous guériront dans toute l'obscurité du chemin. Et que partout où nous sommes, où nous nous rencontrons, quelle que soit notre origine, notre couleur, qu'on n'hésite pas à aller l'un vers l'autre, échanger, s'informer des réalités de son pays, se conscientiser, s'éduquer, et toujours se renforcer des convictions et être désormais plus que déterminé. Qu'on garde les pieds sur terre, qu'on revalorise la connaissance de l'âme, qu'on cherche la connaissance, la nourriture de l'âme. C'est l'amour, la solidarité, la vertu, le bonheur pour toute la planète Terre. Un amour universel, le one love, un seul destin pour toute la communauté et la Terre. Une égalité entre tous les peuples du monde, une justice pour tous les peuples du monde, un partage équitable de toutes les richesses du monde. Nul n'a le monopole de la beauté, nul n'a le monopole du savoir, nul n'a le monopole de la connaissance. Jeunes du monde, nous avons tous notre place au rendez-vous de la victoire. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501